Los tres accidentes de tráfico con víctimas mortales registrados en las carreteras andaluzas desde el pasado viernes, periodo en el que se ha puesto en marcha la Operación Especial de Semana Santa 2011 de la Dirección General de Tráfico. De esta forma, el último de los accidentes ha tenido lugar el lunes, cuando un varón ha fallecido y una persona resultó herida grave tras colisionar en automóvil con un camión en el kilómetro 69 de la carretera Nacional 433, a la altura del término municipal de Higuera de la Sierra, en Huelva. Por otra parte, el sábado 16 de abril un peatón falleció atropellado en el kilómetro 45.2 de la carretera A495 en el municipio onubense en el Cerro de Andévalo. Asimismo, otro accidente tuvo lugar el mismo día a las 11.45 horas en el kilómetro 51.5 de la carretera A372 en el término municipal de Grazalema, en Cádiz, donde un motorista perdió la vida al salirse de su vehículo de la calzada por la que viajaba. En cuanto a la operación especial del pasado año, un total de 10 personas fallecieron, otras tres resultaron heridas de gravedad y dos leves en los 10 accidentes mortales registrados en las carreteras andaluzas en dicho intervalo de tiempo.